Bueno, pues bienvenidos un día más mis queridas luciérnagas. Hoy os traigo un tag que he estado viendo por diferentes youtubers que sigo tanto como Sara Kibbut, Patricia Rivet, Ridet y algunas otras más, ¿vale? Y es un tag que es el tag Youtuber Gossip. Así que, bueno, a mí la verdad que no me ha nominado nadie, pero yo sí voy a nominar a alguna personita, así que os veo a continuación con las preguntas. Y solo queda decir, ¡dentro vídeo! Bueno, pues como he dicho en la intro, vamos a estar haciendo un tag de Youtuber Gossip. Tengo aquí las preguntitas, la verdad, son 12. Así que voy a intentar ponerlas aquí, ¿vale? Tanto la pregunta como la respuesta. Con una fotito, ¿vale? A ver, ¿con qué Youtuber tienes una relación de amor-odio? Pues a ver, si me tengo que poner un poco a pensar... A ver... La verdad que, por ejemplo, Lizzy P, que es esta de aquí... Yo es que la sigo desde hace unos cuantos años y como que voy un poco como que por rachas. Hay en algunas ocasiones en las que me encanta su contenido y luego hay una pequeña periodo de tiempo que a lo mejor como que no me gusta el contenido que realiza. Entonces, pues es como que tengo ahí un sentimiento bastante encontrado con Lizzy P. Y es esa. ¿Con qué Youtuber te sientes identificado? Pues, a ver... Identificarme como tal... Pues, la verdad que, por ejemplo, con Juncal, que es una Youtuber que desde aquí te mando un beso muy muy grande, muy bella, y nada, es una chica muy salada, muy graciosa, que es de Málaga y tiene un canal de Youtube como el mío, bastante pequeñito, vamos las dos ahí creciendo poquito a poquito, nos va costando. Tengo una colaboración hecha con ella, ella también realiza maquillaje y lo único que lo hacemos un poco por hobby. Y con la que más me identifico es con ella, la verdad. ¿Qué canal ves siempre pero que no estás suscrito? A ver, esto tendría que mirarlo, ¿vale? Por ejemplo, Chris Brunet. Llevo bastantes meses que veo sus vídeos porque siempre me salen sugeridos y me los veo prácticamente casi vídeo que sube, pero todavía no estoy suscrita. La verdad que lo que sí voy a hacer ahora, estando con vosotros aquí presentes, aquí la tenemos y vamos a suscribirnos y a darle a la campanita para que todas las notificaciones me lleguen cada vez que suba vídeo. Así que, como podéis observar, bueno, estoy suscrita ya, suscrito y con la campanita. Bueno. Cuarta pregunta. ¿Qué canal crees que te hace competencia? Pues la verdad es que creo que ninguno porque cada uno tiene su forma de subir sus vídeos, tiene su esencia, cada persona es libre de entrar al canal de cualquier persona que quiera. La verdad es que aquí todas las personas que vengáis vais a ser bien recibidas. Siempre que dejéis un comentario, por lo general, siempre voy a estar dándoos un corazoncito y si me da algo de tiempo, escribiros una contestación, ya que estáis dándome un pequeño periodo de vuestra vida, un tiempo estar escribiéndolo y creo que no tengo otra cosa mejor que hacer que agradeceros escribiendo, dándoos consejos. De todas maneras, si no me seguís, os invito a que lo hagáis. Y este de aquí, este que pongo ahora, es mi cuenta de Instagram. La verdad que la tengo un poco más olvidada que YouTube por el puesto de trabajo que tenía. Ahora, como por suerte o por desgracia, estoy en casita, no estoy infectada, tranquilos. Lo único, pues que mi empresa ha decidido que a unos cuantos, pues teníamos que estar en la calle y ya está. Bueno, desde aquí vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿A qué youtuber crees al 100% cuando hace sus reviews? Pues la verdad que por lo general veo a Rossi MacMichael, que me encanta su contenido, o sea, no hay vídeo que no me vea y la verdad que suelo seguir sus consejos respecto a paletas y por lo general. Bueno, aquí ha llegado el momento de decir a mi Mary Giacomo porque desde aquí te mando un beso muy, muy grande. La verdad está a esto de poder llegar a conseguir la placa de YouTube, la primera. La verdad que hace vídeos todos los días. No sé cómo a esta mujer le da el tiempo para poder hacer tantísimos vídeos. O sea, hace vídeos de salseos, hace maquillajes, hace de todo, la verdad, hace esta mujer. Yo hace bastante tiempo, más o menos un par de meses o así, no bastante de años, pero más o menos un par de meses, ¿sabes? Es en la que tengo así un poco de contacto con ella y es una persona que es una grandísima persona. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho y si no estáis suscritos a su canal, os aconsejo que vayáis porque es que no lo vais a defraudar porque es que es una grandísima persona, lo hace todo con un corazón. Y así que, como he dicho, hace salseos todos los días de todo, tanto del mundo beauty, como por ejemplo, Jeffree Star, Laura Sánchez, Pautips, entre otros. También hace otro tipo de marujeo, de salseo, que a ver si, por ejemplo, os digo de los últimos que ha estado ella haciendo. A ver... Taylor Swift, por ejemplo. A ver... A ver, a ver... A ver, a ver... Kylie Jenner, ¿Quién más? Talía, Kim Kardashian, ¿Quién más? A ver... Vanessa Hathreden, que no es solamente del mundo beauty, sino que, como podéis observar, es de más. A ver... Número 7. ¿A qué youtuber le debes una disculpa? Hombre, pues la verdad es que no me he cabreado con ninguna. Lo que sí, a lo mejor, con algunas de las que suelo hablar, que hace bastante tiempo que no puedo estar preguntándolas, que qué tal les va la vida y todo eso. Así que desde aquí, a todas esas youtubers que a lo mejor las he escrito y todo, pero que llevo un tiempo sin poder hablar con ellas, las pido perdón, pero básicamente ha sido por trabajo, por lo que no he podido tener tiempo de... de poder estar en constante... que no he podido estar contestando ni preguntando. Inclusive a amigas mías, hace bastante tiempo que no las escribía por lo mismo, por el puesto de trabajo, porque llegaba a casa, comía, me echaba y el pequeño periodo de tiempo que tenía por la tarde era para ver a mi pareja y luego era acostarme y directamente a la cama para volver otra vez al día siguiente e ir a trabajar y así. Así que tiempo no tenía prácticamente y por eso no hablaba. Prácticamente el teléfono lo utilizaba pues para el despertador y poco más. ¿Qué canal de blog sigues fielmente? Pues a ver, el canal de blog que sigo bastante fielmente es por ejemplo el de Katie on the Road que es el de la mismísima Katie Anshel y la verdad que me encantan todos sus vídeos tanto los de blog que ahora por lo de la cuarentena está subiendo prácticamente todos los días como sus vídeos diarios. ¿A qué canal destinado a un público más joven está suscrito? Hombre, pues aquí la verdad que no sabría yo a quién decir pero creo que por ejemplo Supereducalandia que está un poco más destinado lo que es un poco a cosas de niños tanto de manualidades como de cuentos luego por ejemplo también Daniel Usky que hace poquito hace una semana dos semanas como mucho que se creó su canal que hace de todo hace slime tag maquillajes manualidades de todo que yo pienso que es un poco más para público un poco más más infantil más más joven a ver número 10 ¿qué youtuber te parece más atractivo o atractiva? pues a ver de chicos la verdad es que no sigo absolutamente a nadie y de chicas pues a ver voy a mirar a quién tengo para no repetir ejemplo me parece bastante atractiva Alma del canal El Mundo de Alma o Un Café con Alma también me parece bastante atractiva Jami Leck Doll o por ejemplo también a ver Jamie Oficial la verdad que me resulta una chica bastante atractiva tiene unos hojazos impresionantes la verdad y y la verdad que sé que no va a ver este vídeo pero es súper guapa a ver número 11 ¿qué canal no tiene nada que ver con tu contenido pero estás enganchado en secreto? pues a ver en secreto la verdad que no tengo nada porque siempre suelo ver a las personas que veo o sea yo lo digo lo recomiendo y y todo pero que sea así un poco que no sea de mi tipo de contenido por ejemplo Kibara que la verdad que es un canal bastante chulo que me gusta bastante es respecto a nos enseña sitios lugares en los que están abandonados que son espectaculares hay muchos de ellos que tienen una historia detrás que nos la cuenta ella la verdad que es fabulosa luego por ejemplo otro que no es nada relacionado con mi con mi estilo con mi contenido por ejemplo es Zewik que es este de aquí que es todo relacionado con el mundo Disney estoy aquí porque estoy con el móvil vale a ver aventuras patrijavieranas que tenéis que seguiros son una pareja bastante graciosa y lo que nos suelen enseñar por lo general son sus viajes a Disneyland París por ejemplo al parque Warner creo que le tienen también el parque de Asterix y Obelis estaba bastante chula así que recomiendo que vayáis a suscribiros a su canal y a ver Paulette esa la sigo o sea la reina del misterio y y ver otros que no sean de relacionados con lo mío Cintigar por ejemplo que es más relacionado con la fotografía también la suelo seguir y ver sus vídeos la verdad es que es una chica de Valencia o Alicante creo que es la zona de del este de España y tiene un un poderío ella una gana de ella de hablar así muy muy todo y y nada la verdad que está bastante chulo su canal sé que no va a estar viendo este vídeo de todas maneras la mando un beso así que nada luego la pregunta número doce y penúltima es qué youtuber consigue tenerte pegado a la pantalla de principio a fin en sus vídeos bueno pues la verdad que hay bastantes youtubers que me tienen pegadas a la pantalla así desde el principio hasta el final de sus vídeos no me gustaría estar repitiendo personajes bueno personajes personas mejor dicho y la verdad que por ejemplo los vídeos que realiza Patricienta no hay ninguno que me pierda siempre me los veo de principio a fin maquicienta también me los sigo además que maquicienta tiene una serie muy chula los miércoles que es de comprar o pasar y es que nos enseña lo que las marcas nos traen todas las semanas de productos nuevos está muy chula de aquí la mando un beso muy muy fuerte si no seguís a ninguna de estas personas que estoy diciendo os recomiendo que paséis por sus canales y les echéis un vistazo voy a intentar dejar todos los links abajo vale y a ver de Rosy McMichael la he nombrado anteriormente pero es que sus vídeos me los veo todos de pi a pa los super mega hauls que duran hora y media dos horas me los trago enteritos además que es que encima estoy deseando que los saque todos los meses porque es como que me pongo mi bolsa de palomitas y mi bolsa de gusanitos y pin 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 me lío y es que no paro o sea desde que empieza hasta que acaba y es que casi todos los los youtubers que he estado nombrando por lo general me veo casi todos los los vídeos suyos lo que suelo hacer es cuando no tengo tiempo que le doy a ver más tarde y luego me veo todos así de seguido también otra persona a la que sigo y que no me pierdo ninguno de sus vídeos es Goti Makeup que desde aquí te mando un beso muy muy fuerte tuve el placer de poder conocerla en un evento que realizó hace unos cuatro meses tres meses una cosa así más o menos creo que fue hace cuatro y la verdad es que desde la que la conocí llevaba ya tiempo hablando con ella mediante vía instagram y cuando la vi fue un grandísimo honor poder llegar a conocerla en persona y nada luego la última pregunta es nada más y nada menos que que tengo que nominar a tres personitas a realizar este tag bueno voy a nominar a Mari jacoman estoy deseando de ver sus respuestas sé que va a estar muy chulo su vídeo así que estoy deseando de que lo grabes y lo subas también voy a estar nominando en segunda opción a juncal así que te nomino a que realices este tag gossip y también voy a nominar a a supereducalandia así que nada espero que realicéis estos vídeos voy a estar deseando poder verlos y nada la verdad que también quiero invitar a todas las personas que quieran realizar este tag aparte de estas tres personas a las que he nominado y si lo realizáis me gustaría verlo ahí abajo en los comentarios si lo habéis hecho para poder verlo de todas maneras que si lo hacéis seguramente que que lo vea si estoy suscrita a vuestro canal y nada os mando un beso muy muy grande y recuerda quédate en casa porque nosotros podemos con este virus así que hasta luego mis luciérnagas nos vemos y nos vemos